¡Hola amiguitos y amiguitas de YouTube! Soy Darío del Rondín y voy a continuar jugando a Nightmare House 2 porque la verdad es que es un juego que tiene muchas de las cosas que a mí me gustan, que tiene acción, monstruos, sustos, tiros... Es gratuito, ¿qué más se puede pedir? Felaciones en mitad del juego. Sí, que la fantasma tuviera menos ropa también, que tuviera una cara más sexy, bueno, entonces no sería una fantasma. ¡Pervertidos! Acabado con el prólogo, recordad, se nos para el coche. Una fantasma nos ha fastidiado el coche porque es la niña de la curva y solo nos quiere trolear y reírse de nosotros en nuestra puñetera cara. Y ahora nosotros aparecemos aquí, no nos matan, no sabemos si esta es una sala sórdida en la cual de vez en cuando viene el amo y va eligiendo con qué celda quiere pasar la noche y pasan esas cosas de ella. Sí, son fantasías que uno tiene. Bueno, juego a tantos videojuegos últimamente y subo tantos vídeos que la verdad es que... llegará un momento que os crearéis dependencia de mí, me siento hasta bien. Capítulo 1, el nacimiento, el renacimiento más bien, o sea que morí, remorí, volví a vivir y ahora me quedo sin balas. Uy, uy, volvemos a ese punto de indefensión, eh, de no poder hacer nada. ¡Un monstruo! ¡Me cago en la niña la curva! ¡No han pasado ni un minuto de juego y ya me he pegado un susto! Pero, pero, ¿por qué eres tan zorra? ¿Qué te hicieron mientras estaban viva? Sí, sí, estoy calmadísimo. Mira cómo salto. El que está haciendo el gilipollas. Por cierto, por cierto, por cierto, viendo que estoy en una especie de psiquiátrico con jaulas, con alarmas, con... ¿Queréis que juegue a Outlast? Igual en Outlast 1 está un pelín ya despasado, pero bueno, este juego es más antiguo aún. Pero el DLC, no he visto que haya jugado mucha gente y está muy bien. Gerai, de Campo de Kriptana, un amigo personal, me ha pedido que juegue Heimerdinger Jungla en el LOL. Yo la verdad es que no sé qué hacer. El LOL es que requiere jugar muchas horas y grabar muchas horas y me encantaría. Pero es que luego editar es un cojón de tiempo. Entonces, bueno, si alguien más se suma a la propuesta, me lo pensaré y haré una troleada Heimerdinger Jungla, aunque me banen la cuenta. Bueno, y aunque tenga más reports que jugar con Temo Top, GG, AD Carry... Bueno, los que jugáis al LOL sabéis de qué estoy hablando. Pues eso, lo intentaré. Vamos a ver qué hay por aquí, porque me estoy rayando con tanta alarma. Mira, el cubo de basura me lo llevo porque yo soy de reciclar. ¿Sabéis? Soy de reciclar. No voy a caber. Ya sé que no voy a... ¡Ah! ¡El cubo ha cabido! Hola, aquí hay sangre. Pero no pasa nada porque yo traigo el cubo para limpiar. Mira, la linterna la puedo coger ya. Esto lo acabo de abrir. ¡El ordenador me lo llevo, que es bueno! ¡Ay, es bueno, pero no de pantalla planal! ¡Ay! Sí, me estás hablando a mí. Sí, hombre. Sí, además de verdad. ¿Quién cojones es la puñetera niña? Sí, a la cafetería, luego a la cocina y encontrarás una sorpresa esperándote. ¿Seguro que me estás enviando una muerte segura? ¡Cabrón! A ver si te crees que soy retarde. Bueno, un poco. ¿Ahora puedo abrir? O sea, que me has cerrado tú para darme la chachareta de los cojones porque nadie te escucha y me chapas para... Madre mía, qué tío más marginado. Bueno, seguramente la historia del juego es un tío que vive solo, que secuestra a gente o que le jode el coche a gente con las fantasmas que están aliados o liados. No sé. No, preferiría que no estuvieran liados porque igual... ¿Liarse con una fantasma? Me voy a llevar el ordenador que me hace más feliz. Tengo un ordenador y tú no... Tengo un ordenador. Hola. Tengo una computadora y sé cómo usarla. Bueno, pues eso, que se dedican a traerte aquí a contarte su chapa, a soltarte su jodida chapa infernal. Porque como nadie les escucha, el psiquiatra se suicidó de tanto oírlos. Dijo, no puedo más, no me pagáis. Ah, estoy aquí, no quiero volver a casa. No, 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 no. Aquí hay un váter. Estoy cagando, joder, dejadme en paz. Security alert, el paciente está en el baño echando un giñordo. Por favor, perseguirlo. Golpear. Uy, 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 uy. Había unos pies. Prometo que había unos... Uy, un zapato. Un zapato. Pues mira, ya puedo patearle el culo a alguien. ¿Me los puedo poner? Ah, me había parecido que venía alguien y yo haciendo el lerdo. Imagínate que ahora hay un monstruo por aquí que va andando haciendo el pasillo todo el rato y yo haciendo el gilipichi. Y me lo cruzo. Hubiera sido más divertido y más tenso. Quiero abrir esta puerta roja que tiene pinta de darme alegría. Uy, cuánta mierda. Vale, 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 vale. Por aquí seguro que sí. Hola. 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 Es como jugar un juego nuevo. No tiene nada que ver con la casa de antes. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. La puerta del amor. Voy andando por la cocina. Por cierto, a ver si limpiáis, ¿eh? Como venga Sanidad, como venga aquí Masterchef, os vais a cagar. Qué mal me cae el chico joven de Masterchef. No es un programa que yo vea, pero no puedo con el Jordi, ¿eh? Dios, qué cara de prepotente que te cagas. Espero que no me esté oyendo. Bueno, y si me está oyendo me da igual. A ver, ¿por dónde voy? Que me pierdo criticando a otros. Abro esta puerta. ¡Uy! Hola. ¿Te ha dolido? Mmm. Veo que las costillas a la miel te quedaron cojonudas. Por cierto, eres un maniquí. Esas manos, estas manos. Ah, que son, que llevas guantes. Es una cocina. ¡Qué guay! Sí que respetabas las normas de higiene y de muy bien, muy bien. Y de sanidad, muy bien. Te voy a premiar. Oh. Pues me gusta más el garfio. Pero no lo puedo llevar como, no lo puedo llevar a dos manos. Ah, me cago en tu padre. ¡Mira! Me cago en tu padre. Ya sabía yo, esto me pasa por ingenuo. Toma, toma. Madre mía, cómo me ha puesto el zombie. Eso sí. ¡Eso sí! Te he dejado. ¿Has visto? Atiéndeme. Ahora, escúchame. Ahora que no tienes orejas. Escúchame, ¿eh? Toma, te dejo una sartén para que mueras feliz, ¿eh? La, la, la. Bueno, ahora parece ser que me van a empezar a salir motros. ¡Eh! 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 ¡Serás puta! ¡Coge y me cierra! Seguro que ha sido la fantasma. Mira, voy a ir corriendo ya con un par de huevazos. Voy a ir corriendo a todos los lados. La, la, la. ¿Esto lo puedo abrir? ¿Esto no lo puedo abrir? Vale, ya sé por dónde ir. Sí, sí, me lo estáis dejando muy claro. Me lo estoy dejando clarísimo. Venga, ahí estamos. Ah, me han puesto curas porque como eres lerdo y te pega por detrás seguro. Fíjate si me ha pegado veces que no me he curado al 100%. ¿Sí? Los tíos ya sabes que puedes encontrar un camino para salir de aquí. No tienes ni idea de cuánto te necesitábamos. Las cosas se van a poner muy feas por aquí. Espero o deseo que puedas continuar con esta agradable compensación, pero no está muy claro. Voy a cerrar, voy a abrir las puertas para ti. A desterrar, iba a decir. Ole, mi traducción simultánea. A desterrar. ¡No, hijos de puta! No fui yo, no fui yo, no. No, fue otro que se parecía a mí. Mi hermano gemelo malvado, comprobarlo. Bueno, vámonos por aquí a ver qué hay. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Y qué? Si muevo esto me dais un premio. Me imagino que tengo que hacer esto porque me lo han puesto muy fácil. ¿No hay balas o algo? No hay balas o algo. ¡Ay, con puzzlecitos y todo! ¡Qué guay! Oye, qué bien está este juego, de verdad. Vale, ahora me agacho, supongo. Me agacho a la putilla en rotonda los fines de semana. Ahí, unas tropinillas. Vale, odviar esto que he dicho. No me hagáis ni caso. Ah, toma por saco. ¡Uy, uy, uy, uy! Que yo soy de la generación que vio Alien, que vio Alien 2. Y para mí los tubos, los tubos de respiración, aunque son una salida en todas las películas de acción, en las películas de monstruos no son una salida. Son una salida a que te coman. Y además de una forma cruel. ¡Uy, uy! ¡Hola, hola! ¡Uy, uy, uy! ¡Que en Fier, en Fier! ¡Buah, buah, buah! Me sale el fantasma. Niños y niñas, aquí viene un susto. En una esquinita viene un susto. Por aquí viene un sustito. Vale, me esperaba un sustaco. No caerme, ya está. Tengo una bombona y sé cómo usarla. Mira, la dejo ahí y ahora... Ah, bueno. Si explota a mí no me pasa nada porque soy un X-Men. No pasa nada. Estoy loco, ¿vale? Estoy loco. Por eso estaba en un psiquiátrico. ¿Qué pasa? No puedo estar loco. Mr. Core está jugando. Mr. Core está jugando a Age of Empires. Mr. Core, para expandir sus campos de maíz por el mundo. Muy bien, Mr. Core. A ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete puerta! ¡Ay, una taza de café para mí! ¡Es orín de vaca, pero me da igual! ¡Adiós! ¡Adiós, taza de café! ¡Adiós! No estaba como a mí me gustaba. A mí me gusta negro y poderoso, negro y duro. Hola. Si toco el ordenador un poco, a lo mejor lo arreglo. Si toco el ordenador... A ver... Sí, ahora, 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 ahora. Ya estoy pirateándolo. Estoy entrando en los sistemas. Estoy entrando. Estoy entrando. Sí, sí, ya lo tengo. Ya, ya, ya está bien. Ya. Ya lo he pirateado. ¡Uy, un ojete! ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Que me observas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué insinúas? No te entiendo. Tu mensaje es muy incomprensible. Hola. Guau. La, 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 la... ¿Balas o algo? No. Quiero una pistola. Quiero una pistola. No me siento bien sin un arma en mis manos. Poderosa, grande, enorme. No es un pene. No estoy hablando de eso, ¿eh? Que enseguida os vais a lo mismo. Enseguida os vais a lo mismo. En mi canal solo hay pervertidos. ¿Solo hay pervertidos? De verdad, de verdad. Yo no sé cómo os lo hacéis, pero siempre acabáis hablando de lo mismo, de lo único. ¿Eh? Que hay señoritas delante. Que este vídeo lo ven millones de mujeres. Las fans de Justin Bieber que crecen y ya consideran que es un retrasado mental. Con perdón para los retrasados, porque la verdad es que la gente con problemas mentales tiene todos mis respetos. Pero Justin Bieber, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando ellas crecen se pasan por mi canal. Aunque no lo parezca. Aunque tenga cuatro visitas. Bueno, ¿y qué tengo que tocar ahí? Además de decir todas las tontas del mundo. No, si había que hacerlo funcional, ya no. Ya, ya no, ya. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Ya veo lo que había que conseguir. Ya veo lo que había... ¡Nueve balas de mierda! Bueno, por lo menos ahora tiene sentido la pistola hasta aquí, en una caja de seguridad. ¡Qué feo eres! ¡Un humano! Déjame que me presente. Me llamo Dr. Romero. Zombies. Esto es una clara referencia al director de Zombies. Y me gustaría... Ya sé que estás pegado ahí. Hay complicaciones. No, estoy pegado yo. Y como resultado, nos hemos quedado solos. Hay buenas noticias. Te estoy perdiendo. ¡Qué bien! ¡Puedes decirme las buenas noticias! Vale, te explicaré todo cuando llegues. No me creo una mierda. Ábreme y déjame salir. ¡Eh! ¡Eh! Cago en la leche. Cago en la leche. No me... No me... No confío... ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, que acabo de ver a la niña. Uy, que acabo de ver a la niña. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Practica monofelación en este cuarto. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Por eso estoy en el rincón agachado. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Mira, tengo una... Ah, me has abierto la puerta, tú. ¿Pero me dejas salir o qué? ¿No puedo salir? Me he quedado encerrado. Ah, no. ¡Hola! Déjame encender la linterna y te veo la jepeto. ¡Ah, qué cabrones! No me dejan encender la linterna. Quiero verte, jepeto. Bueno, puedo imaginarme que eres Gina Jameson. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Eres una fetichista? ¿Eres una cochinota? No pasa nada. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a subir el brillo total en este momento del juego. Y así te podremos ver el jepeto. Pero no pasa nada porque yo pondré la cara de una actriz porno famosa. Y todos lo gozaremos. Además, si te pondré un par de tetas y un trajecito de colegiala. No sé. Ya veré lo que hago. Ya veré lo que hago. Seguro que cuando voy... Espero que cuando vaya estés ahí. Espero que cuando... Mira qué cinturita tiene. Qué cinturita. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Estás, estás, estás. ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Cabo en la leche! ¡Ay, ay, 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 ay! Las fantasmas, las fantasmas adolescentes son lo mismo que los seres vivos adolescentes. Que lo sepáis. Que lo sepáis. No hay ninguna diferencia. Solo que vuelan, desaparecen, te asustos. ¡Es lo mismo! ¡Y es que es lo mismo! ¿Qué pinta de expiliver fan tiene esta chica? De verdad. ¿Qué par de hostias le hacen falta? A ver. Capítulo 2. La exposure. Exposure. No sé qué hacer. ¿Lo dejo aquí? Bueno, lo he dicho. Lo voy a dejar aquí. Así vamos por capítulo, ¿de acuerdo? Así el gameplay se hace organizado, divertido. Y cortito. Un saludo. Continuaré jugando a esta saga porque además me divierte, me gusta mucho. Así que cuidaros mucho y ya sabéis, engancharos a mi canal. Si es como la droga, si es buena, si os la tomáis en las dosis adecuadas. Es decir, todo el día no pasa nada. No pasa nada. Haced uso responsable del canal rondinero. Si a la larga vais a aprender cosas. Como por ejemplo, que Mario Casas no es tan buen actor. Bueno, un saludo. See you next time. ¡Chachachan! ¡Eres muy guapo! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Me duele un pie! ¡Me pica un huevo! ¡Enfermera! ¡Míreme el huevo! ¡Míreme el huevo! ¡Míreme el huevo!